A fin de descentralizar el arte y la cultura en Cajamarca, la muestra pictórica Mario Urteaga Alvarado estará la próxima semana en la Universidad Nacional de Cajamarca. El evento es organizado por el gobierno regional y contará con el apoyo de la Escuela Profesional de Turismo. Es una actividad muy importante para nosotros porque nos permite difundir el trabajo que se hizo en Cajamarca por parte del gobierno regional y de la Escuela de Arte y nos permite ser copartícipes en esta actividad de difusión del turismo porque parte del turismo también incluye este tipo de muestras pictóricas que se van a exhibir en la Universidad Nacional de Cajamarca. Nosotros tenemos algunos cursos de cultura, uno que otro de arte, pero claro que nos ayuda mucho en la formación profesional de nuestros estudiantes tanto a nivel de lo académico como lo personal porque el hecho de que se involucren ellos, se responsabilicen de organizar una actividad como esta y de participar, también los está formando y qué mejor que este tipo de formación más vivencial. Esta es una excelente oportunidad para vincularnos con el tema de la cultura y rescatar, difundir nuestra cultura, nuestro arte y a través de ello atraer turistas que es importante para nosotros como una fuente sostenible de ingresos para la región. Es algo muy importante para nuestra ciudad de Cajamarca porque estamos dando a conocer nuestra cultura, además estamos mostrando los artes que hacen nuestros compatriotas. Es algo que beneficia no solamente a nosotros como estudiantes sino también a toda la localidad de Cajamarca, a toda nuestra región porque genera grandes divisas económicas para nuestra región, eso es muy importante. La muestra estará a partir del lunes 10 de diciembre en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cajamarca. Invitarlos a todos a participar de esta exposición. El día lunes estaremos inaugurando a las 10 de la mañana en la entrada principal de la universidad y el día martes ya los cuadros estarán en el tercer piso del edificio de Ciencias Sociales en la sala de conferencias. Entonces invitarlos a todos a venir y apreciar estas obras de arte en este momento en el cuidado de nuestros estudiantes de la Escuela de Turismo y Hotelería.